Hola, soy Javier de Casarro y Movilera. En el día de hoy os vamos a enseñar una vivienda en la población de Castalla, en el centro, en la cual se encuentra completamente reformada. Dispone de tres dormitorios, cocina, comedor amplio y un cuarto de baño. Tiene lo que es hilo musical y ventanas orcilobaltientes con cristales climarios. Así que vamos a verla. Entramos a la vivienda y como podéis ver, aquí tendríamos lo que es la cocina. El piso está completamente reformado. Entramos a lo que es la galería. Entraríamos aquí a un dormitorio bastante amplio, con armario empotrado. El piso dispone de ventanas orcilobatientes con cristales climaditos. Pasamos al salón. Como veis es bastante amplio, hace chaflán y está todo orientado al sur. La vivienda también dispone de hilo musical. Salón, accedemos aquí al balcón. Vistas al castillo y como podéis ver, estamos en todo el centro de la población. Aquí entraríamos lo que es la habitación de matrimonio. Accederíamos lo que es al cuarto de baño con ducha. Podéis ver, la ducha es bastante amplia. Y este sería el dormitorio más pequeño. ¡Gracias!